Desde las cámaras del compa Lichio, aquí seguimos en los moches de Sinaloa, ahora toca el turno con mi carnal, los obregueños Así nomás, variante y puro charleño, se lleven el de las mieles y márquenle, compañía Un saludo pa' la morra que me mandó la chimala, yo me voy a vivir en esos tiempos por el año 2010 Y a la mafia le entré, pobre me iba a ser, la lo me paqué, eso es lo yo soy Y a la que se fue cuando la daba codido, a chingar su madre la mandé No soy de problemas pero sepan que aquí traigo mis balas Para los corrientes chapulines que quieren brincar la raya Aquí somos Champions, con el 19, estamos a la orden, hay para que sepan Y aquí en la penejera cuento con gente de guerra No le busquen, no le busquen, no le mueven, ya saben que me la pegan Y a mantener me ven, porro bebé Un Rolex y cartier y la terren Me ven que paso con una plega y un laer Y qué bonita le doy cariño Un receto mientras manejo, me da un amigo Ya quiere usted, esa mujer Soy el mismo del B.M. que le di un santecubre Fuerza rígida me canta porque aquí solan los verdes También toquenme tus canales pa' bailar una ley Los aleros del barranco, pa' Dios que el galón se re La manera ya dio vuelta, somos los buenos del terren Mi mangado es el que rifa a los güero más y más Diamantes me ven, porro bebé Un Rolex y cartier y la terren Me ven que paso con una plega y un laer Y qué bonita le doy cariño Y unos recetos mientras manejo, me da una mil Ya quiere usted, esa mujer Y así son los obregueños, los aleños Aquí quedamos el de las mieles Para que te quiera, mi compa ¡Vamos a sonar! 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 ¡Vamos a sonar!